Bueno, estamos acá como se puede ver por el evento del clan, somos pocos en el clan, somos pocos, a ver si alguno se une, agradecido. Y vamos con este duelo de franqueados. Bueno, no conozco el mapa muy bien, y bueno, no soy un gran sniper y siempre me excuso con lo mismo, pero bueno, llévalo, llévalo. Quien quiera que llegue a ver este video de casualidad que se une a la página de Telegram, el grupo más que página de COD Mobile, abra hispana. Ese ya no se va a poder unir, pero bueno, vos que seguís vivo, unite. Me meto para adentro porque me están dando turbo. Bueno, una sola baja, señores. Ay, 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 que lento soy. No, no, pero esto nace tanto de ahí. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, mira. A ver si me cago desde esa ventana. No sé en qué ventana está. Necesito. Si no me ves, me lo clavo ¡Ay! ¡Ay! Me vio Como me la puja y lo tenía ahí para hacer a la cabeza Espero que no haya sido un compañero mía ¡Jajaja! Porque encima no soy buena estratega para poder acceder Amigos, ¿se pegó la palla? Nos están dando buena A ver, a ver No, no Me voy a buscar uno más daño aunque sea un poco más lento porque el AULAU como carajo ese día se me traba la lengua no me está convenciendo No, no hace tanto daño ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Drones conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Nos tenemos que ver conmigo! ¡Nos tenemos que ver conmigo! ¡Nos tenemos que ver conmigo! Pobrecito, eh. Qué lindo el capirazo le puse al chaval. A ver si lo agarro de atrás. Pues sí, podrás podías agarrar de atrás. No hay seguro. No me dieron la chanje, hombre. No me dieron la chanje. Señoritas, vamos con la llave inversa. Sí, sí, sí. No encuentro a nadie. Voy corriendo con un boludo y no encuentro a nadie. Está ahí arriba. A ver si lo hago por una. Yo no voy acá. Bueno, no ha sido la partida, pero... Me gustó la primera baja que hice con la llave ingresa. Bueno, hice dos solos, pero la primera chanje viene derrapando y le pego con toda la llave en la cara. Linda, linda baja esa, eh. Así que, bueno, no aparezco ni en el podio. Ah, no. No aparezco porque perdimos, obviamente. No me gustó la primera. No me gustó. No me gustó. No me gustó la primera vez. Algo es algo. Dos bajas, no. Me está cagando como en el otro video. Ustedes vieron que fueron más. Pero bueno. Bueno. Me despido. Me despido. Hasta luego. Teo.